No hay lugar en la sombrita Está todo ocupado Hemos llegado señores Llevo llantas tronadas este abrigo Bueno, como no tengo que acomodar acá atrás Cabré ahí o no cabré ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí estamos Bueno, nos vamos a ir a reportar A ver qué nos dicen A ver si corremos con suerte Y Dios dirá que pasa Bueno Estamos pendientes Y nos vemos en el próximo video